Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Marcelo Loyola, supervisor de la delegación de Arica. Hoy en día trabajando a través de la modalidad del teletrabajo, sin dejar de lado las infecciones periódicas en terreno, las cuales tenemos que hacer para confirmar que los trabajos que ya estaban programados se puedan seguir desarrollando sin inconvenientes. Este es para enviarle un saludo y un mensaje a todos los colaboradores que continúan desarrollando sus funciones en medio de esta pandemia mundial, invitarlos a seguir realizándolo con las mismas ganas de siempre y con las precauciones que se deben tomar. Recordemos que detrás de nosotros hay familias y al cuidarnos nosotros también los protegemos a ellos. En CGE, Juntos con Energía.